Buenos días, mi nombre es Miguel Tello y me encargo de todo lo que es el diseño y las implantaciones de los espacios Utopicus, ya sea las nuevas aperturas como reformas o adaptaciones en espacios existentes. La sostenibilidad para Utopicus es uno de los valores de los pilares de la compañía y bueno, tenemos en cuenta todo el impacto que tiene tanto en el medio ambiente como en la sociedad en nuestra actividad. Bueno, a la hora de diseñar los espacios Utopicus tenemos en cuenta varios factores teniendo en cuenta siempre como la sostenibilidad, por una parte lo que es la biofilia, a la hora, bueno, pues tener como esa experiencia directa con la naturaleza, en el caso como edificios en Paseo de La Habana que tenemos la vegetación natural, en espacios que nos le prestan pues es una experiencia indirecta que puede ser con las texturas, tramas que te recuerdan a la naturaleza, el uso de madera o materiales naturales y luego pues también con la forma de espacios que te evocan a espacios propios de la naturaleza. Por ejemplo, aquí tenemos como esa colina donde es un espacio de relax o de refugio o pues puedes hacer un espacio como de cueva que para esos momentos en los de concentración o trabajo individual. A la hora de diseñar los espacios, bueno, sobre todo también toda la parte de medir la huella de carbono y asegurar pues todo el tratamiento de residuos que se generan en nuestros espacios. Por ejemplo, en Utopicus no tenemos papeleras dentro de las oficinas. Nuestra persona de limpieza no recoge las papeleras que hay dentro de las oficinas tenemos esos puntos de reciclaje, los que separamos pues los residuos, vidrio, papel, plástico, cartón, resto orgánico, no orgánico y aparte pues bueno hemos implantado un protocolo de pesaje de residuos en el que al final del día el personal de limpieza puede pesar lo que se ha reciclado cada día y con esto pues podemos calcular la huella de carbono. También a nivel de sostenibilidad pues tenemos en cuenta el transporte pues en todos nuestros edificios tenemos el parque de bicicletas o de patinetes o en edificios de colonial que hay las cargas para vehículos eléctricos. Otros factores de sostenibilidad que como pueden ser el well-being pues por ejemplo incorporamos en los espacios fuentes de agua purificada que bueno yo les recomiendo siempre tener su botellita de aluminio que al final te ayuda además a tener el agua fresca y pues bueno es un punto que nuestros clientes valoran mucho. Otros de los factores que tenemos en cuenta a la hora de proyectar nuestros espacios es que contamos con el apoyo de nuestra constructoría de sostenibilidad con lo cual con los arquitectos con los que vamos a trabajar previamente les pasamos una guía de proveedores homologados y son aquellos materiales que ya cumplen las ISOs en las que cumplen las políticas de sostenibilidad del grupo y también con las contratas principales pues ya sea para una nueva implantación que es lo que llamamos alcance uno pues hacer toda la trazabilidad de todos los residuos, demoliciones, materiales que se emplean y que se tienen que aportar luego toda esta documentación esto es lo que llamamos alcance uno y alcance dos serían pues reformas o intervenciones que hacemos a posteriori en nuestros espacios en las que también se hace este seguimiento medioambiental en el que hay que entregar el reporte de todos los materiales utilizados y el tratamiento de residuos. Uno de los sistemas que implementamos también a la hora de proyectar los espacios utópicos y que no son muy útiles a la hora de gestionar los espacios posteriormente es el BMS con este sistema pues bueno nos permite monitorizar todo lo que es la parte de seguridad y control de accesos pero sobre todo está enfocado a minimizar los consumos eléctricos y bueno pues controlar todo lo que es la parte de iluminación y de instalación de climatización del espacio bueno el caso de Utópico Sabana era un edificio muy particular porque suponía la unión de dos edificios un antiguo centro de negocios y este espacio que era un atrio de un antiguo centro comercial que llevaba sin uso más de 20 años a la hora de hacer la reforma intentamos aprovechar lo máximo existente en el espacio en este caso pues aprovechamos por ejemplo la estructura lo que es la forma del atrio era existente intentamos que las demoliciones fueran pues las mínimas posibles para aprovechar el espacio lo máximo posible. Los tres aspectos claves a nivel de sostenibilidad que aporta los espacios utópicos diría que son la gestión de residuos a través de estos puntos de reciclaje donde el cliente es muy fácil poder depositar los diferentes residuos que genera la parte de ahorro energético y recursos naturales pues con los grifos de sensor o la implantación del bms que comentábamos anteriormente y por último el apartado como de well-being o bienestar pues diría pues la implantación de duchas para fomentar el deporte estos puntos para aparcar las bicicletas la conexión con la naturaleza mediante la introducción de especies vegetales en el espacio y bueno zonas de relax o de refugio que te ayudan como a hacer esas pausas en tu día a día del trabajo.